Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la Cuando me miro en tus ojos Y tu cara comienza a ser rey Ay, gitana, no sé qué me pasa, algo muy hermoso empieza a ocurrir. Siento que toda mi sangre fluye haciendo latir. Todo el ritmo de mi corazón se acelera y es feliz. Todo es como una melodía, muy graciosa, muy sutil. Para ti, para ti, deliciosa criatura, surgió una canción. Para ti, para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, el corazón se creó. Para ti, el corazón se creó. Para ti, el corazón se creó. Solo tú, mi corazón se creó. Para ti, el corazón se creó. En momentos que ya nunca pasan. De días de dicha, de dicha sin fin. Siento que toda mi sangre fluye haciendo latir. Todo el ritmo de mi corazón se creó. Todo el ritmo de mi corazón se acelera y es feliz. Para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó. Para ti, mi divina chiquilla, la flor se creó.